Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy guay que son mis propósitos del 2019 Espero cumplirlos todos, ya veremos Pero bueno, intro vídeo, espero que os guste Mucho, un besito Hola chicos, ya estamos de vuelta, de vuelta a la rutina Hoy os traigo un vídeo muy guay que son mis propósitos del 2019 Espero cumplirlos todos, ya veremos Pero bueno, de momento, vamos con el primero Viajar más Al final por mi trabajo viajo un montón Pero son viajes de trabajo En los que te vas dos días, vas de pizze corriendo Entonces un poco más de viajes de ocio y disfrute Pues a lo mejor me he escapado un fin de semana con mi marido Con mi familia, que somos un montón Entonces intentar juntarnos todos más O incluso con mis amigas Entonces más viajes de ocio y disfrute El segundo propósito, cuidarme más la piel Un poco relacionada Al final siempre que vienen épocas de vacaciones o verano y tal Yo es verdad que me la cuido mucho Porque utilizo Daywear y Advanced Reaper por la noche Pero no me protejo tanto del sol como debería O tomo demasiado del sol Entonces tomar menos el sol y protegerme más la piel Tercer propósito, pasar más tiempo de calidad Con mi familia y con mis amigos Yo soy una persona muy familiar Soy cariñosa y me gusta estar con mi familia Pero siempre suelo estar más de cara a Navidad, de cara a verano Pero intentar verles más en el día a día O sea, hacer esfuerzos por verles de manera más constante yo creo Cuarto propósito, aprender otro idioma Yo estudiaba francés Bueno, sabéis que mi familia vive en Luxemburgo La mitad de mi familia vive en Luxemburgo Y hablan todos muy en francés Menos yo Entonces supongo que me dan un poco de envidia Entonces sería retomarlo Y como volver a hablar francés Y quinto propósito Mimarme un poco más Dedicarme más tiempo para mí Por ejemplo, a lo mejor utilizar Una mascarilla Advanced Reaper Una vez por semana Que yo tengo la piel seca como os he dicho Entonces hidratármela un poco más Y un poco ligado a esto Beber más agua Que yo no bebo mucha agua Y es súper importante beber agua Antes de beber más agua Sexto propósito Sería hacer más ejercicio Yo creo que habéis visto un cambio Del año pasado a este Que he intentado hacer caer más ejercicio Pero me gustaría hacer un poquito más O sea, y todavía hay veces que me cuesta Y que me tiene que perseguir mi entrenador O mi marido Entonces un poco integrarlo más en mi rutina Y si hago una o dos veces por semana Pues hacer dos, tres Propósito número 7 Aficionarme a algún deporte De verdad Y esto a mi marido le hace mucha gracia Porque al final tiene toda la razón Cuando me dice que yo, por ejemplo Me apunto a clases de golf Porque él juega al golf Para jugar al golf con él Pero dejo las clases de golf Hago el curso de kitesurf Para hacer kite Pero no hago kite Porque no soy constante Entonces bueno Seré un poco constante Y hacer algún deporte Y aficionarme a algún deporte De verdad De aire libre Pruebasita número 8 Salir de mi zona de confort En el sentido de que al final Muchísimas veces me planteo Pues montar una marca propia O a lo mejor ir más al teatro Que no doy nunca Escuchar otro tipo de música Bueno, pues un poco Salir de la zona de confort Y enfrentarme a cosas O a sueños que tengo Y que luego a veces Por el ritmo frenético Que ya vamos en la vida Pues no lo llevo a cabo Proposita número 9 Atreverme con el maquillaje ¿Por qué digo esto? Al final yo siempre me maquillo igual O sea, me pongo un buen eyeliner O me maquillo en sombras marrones Esto no es tierra Pero no arriesgo Utilizo al final Los míos labiales Que son el Discreet O el 440 Entonces un poco Pues ir más allá Y a lo mejor probar Otro tipo de maquillajes Más arriesgados O mezclar otros colores Bueno, arriesgar un poco más Proposita número 10 Ser menos torpe Vale, esto me lo digo Porque yo Quien me conoce Sabe que soy súper torpe Todo se me cae al suelo De hecho, cuando era pequeña No me dejaban recoger mi casa O la mesa O lo que fuera Porque todo se me caía Y decían No, no dejarla Porque todo se le cae Y al final eso era peor Porque no sé No mejoro Entonces, bueno Intentar fijarme más en las cosas Ser más cuidadosa Ser menos torpe Que se me cae el móvil 250 al día O sea, cambio de móvil Siempre porque se me rompe la pantalla Soy un desastre Entonces, intentar ser menos torpe Proposita número 11 Al final este es desconectar Que para mí es súper importante Es de los más importantes Porque al final A mí en mi caso Me pasa que estoy muchísimo Con el móvil Le dedico muchísimo tiempo al móvil Estoy hasta horas entre festivas Con el móvil A cualquiera del día Fin de semana No desconecto O sea, mi trabajo Tiene cosas maravillosas Pero una de las cosas malas Es que es muy difícil desconectar Entonces, intentar desconectar un poco más Hace poco Mi marido Para los que me seguís Seguro que lo sabéis Me llevó un fin de semana A un sitio que me encanta Hacer un poco de detox digital Y me pareció La pera Y súper importante Entonces, bueno Voy a intentar ponerme límites Horarios Ver el teléfono Y desconectar más Y luego El último propósito Que es el 12 También súper importante para mí Que sería el de Escuchar más Al final yo hablo muchísimo Hablo mucho Mucho, mucho Y aunque escucho Debería escuchar más O prestar más atención Cuando la gente me está hablando Porque siempre cometo el error De cuando alguien me está hablando A lo mejor estar al lado Con el móvil Y pierdes información Entonces, bueno Pues esforzadme En escuchar más a la gente Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Darme feedback Porfa Como siempre Súper importantes Vuestros comentarios Además de cara a este nuevo año Para que os traigamos cosas nuevas Porfa Feedback Comentarios Darle a like si os ha gustado Y por fin No os olvidéis de suscribiros a mi canal Os mando un beso muy fuerte Y hasta el siguiente Perfecto O sea Nunca me ha salido tan perfecto No me olvidéis de ir al canal